Hola, soy Graham Brudham, agricultor y contratista de IJ&G Brudham en el norte de Cumbria, Reino Unido. Cultivamos unas 300 hectáreas, compartimos el cultivo de otras 300 hectáreas, subcontratamos unas 3.200 de pasto y 1.416 de cereales. Empleamos 10-12 personas, hasta 15 en verano. Y solo tratamos de hacer frente al clima de Cumbria. Llevamos unos años con una flota mixta de John Deere, principalmente un 655R, un 658R que adquirimos durante la pasada primavera y un 7R 330. El 7R 330 se ocupa de la mayoría de los trabajos más grandes y más trabajos de agricultura de precisión, como la perforación, que es un trabajo de alta potencia. El tractor trabaja unas 1.000-1.200 horas al año. Buscábamos algo que nos proporcionara un gran ahorro de combustible, comodidad y fiabilidad. Parece que cumple todos los requisitos. El 7 representa un buen rendimiento, gran versatilidad en todos sus trabajos, tremenda potencia, una increíble capacidad de giro en los cabezales, un gran tractor para sentarse y trabajar todo el día. No acabas cansado cuando te bajas de él. El ahorro de combustible en John Deere resulta insuperable, de verdad. Todo parece encajar perfectamente. Todos los tractores que utilizamos tienen cajas de cambio variables. Hemos probado otros tractores en demostraciones y no encontramos nada tan bueno como un John Deere. Utilizo el tractor para gran variedad de tareas. Sembrar cebada, segar, empacar en grandes cuadrados. La cabina del tractor es muy espaciosa. Apenas emite ruido en comparación con todos los tractores que he conducido antes. También disponemos del asiento activo en la cabina, un elemento muy cómodo, sobre todo si pasas jornadas de 16 o 17 horas trabajando, porque sales renovado de la cabina. Estamos trabajando en el norte de Cumbria. Hemos pasado mucho tiempo en la carretera, conduciendo hasta las granjas. Es increíble, el tractor no tiene que ir a altas revoluciones. Va a la mitad del régimen del motor, por lo que ahorra combustible sin renunciar a la comodidad de John Deere. Es como estar sentado en un coche, pero mejor porque tienes buena visibilidad. Durante el segado en verano, utilizamos Autotrack y Autopower combinados, lo que ahorra mucho combustible y crea una máquina de alto rendimiento. Se ahorra entre 3,5 y 6 litros por hectárea. Ofrece mucha comodidad al recorrer campo a altas velocidades. Este tractor dispone de guiado Starfire. Está integrado en la cabina. Utilizamos SF3 para una amplia variedad de aplicaciones, perforación, esparcimiento de fertilizantes. Puedes llegar al campo, marcar tu línea AB y en 5 minutos estarás empezando el trabajo. Es genial, rápido, sencillo y fácil. Una de las principales razones para comprar John Deere fue el aspecto tecnológico. Utilizamos John Deere Operation Center para pasar al esparcimiento a dosis variable, a la siembra y al sistema de cartografía de rendimiento. El ISO Boost, cuando está instalado en la máquina, es enchufar y listo. Otra de las ventajas que me gustan del receptor Starfire de John Deere es que está integrado. Está bastante bien escondido y protegido para que no lo dañen las ramas. Además, no tienes que trepar para quitarlo por la noche y volver a ponerlo en la oficina. Está fijo y forma parte de la máquina. Nuestro concesionario local siempre está dispuesto a ayudar y ofrece excelentes condiciones con las máquinas, como repuestos para las piezas. Hemos adquirido todos nuestros tractores con garantía Power Guard. Ampliamos la garantía a 5.000 o 6.000 horas con el paquete de servicio completo. De esta manera, fijamos todos nuestros costes y tenemos la tranquilidad de saber lo que va a costar la máquina durante el repuesto. Con el sistema telemático en el tractor, puedo ver si hay algún problema y todos sabemos lo que está pasando. Si hay algún problema con la máquina, puedo echar un vistazo en mi teléfono y ver la pantalla del tractor en la cabina. Trabajando con aperos ISO Boost, puedo ver qué está haciendo el apero. Si se trata de un conductor sin mucha experiencia, puedes explicarle cómo hacerlo, cómo cambiar la pantalla y puedes ver los problemas sin tener que conducir 32 kilómetros para encontrar a alguien. Si hay una avería o algo que arreglar, puedes ver dónde está el tractor en el mapa, ir directamente al campo y, por tanto, ahorrar tiempo y molestias. Lo que más me gusta de este tractor es el guiado porque es rápido y sencillo de usar. Lo mismo sucede con la palanca de mando Command Pro. Es sencilla, fácil de usar y autoexplicativa. ¡Perfecta! John Deere es básicamente el paquete completo para nosotros porque hace todo lo que necesitamos de principio a fin.